El segundo Gil Coco, viene el segundo Gil a Italia. Sí señor, viene entonces Javiera Vargas de Chile y por Italia Hilaria Carrer, Hilaria Carrer de la Italia. Bueno, mucha fuerza Javiera, Javiera experimentada ya también, tres categorías señor damas. 100 metros, estamos en octavo de final. Vargas de Chile la tienen aquí en primera toma, abriendo ahora Vargas se viene, listo, comienza el braseo. Ya se soltó la chilena, Chile-Italia ahora, la italiana empieza a ganar recorrido también, se viene ahí, Chile-Chile. Uy, ¿Chile? Chile, creo que Chile la sacó. Algo le pasó, algo le pasó a las niñas de Italia, a la patinadora de Italia Coco. Algo le ocurrió a Carrera.